Vamos a darle los muy buenos días al rector de la Unicen, al doctor Marcelo Abba, quien va a estar compartiendo aquí el desayuno con nosotros. Ante todo, bienvenido. Gracias por concurrir aquí a la radio, al canal de Leco. ¿Qué tal, Rodolfo? Claudio, un gusto estar con ustedes una vez más. Muchísimas gracias por la invitación. El gusto es nuestro, Marcelo. Bueno, tiempo de balances en esta época. Ha estado, bueno, un tiempo al frente de la universidad, pero tiempo suficiente como para poder, a ver, timonear esta difícil coyuntura, ¿no? Sí, así es. Es muy cierto que son tiempos de balance siempre cuando llegamos a esta época del año uno comienza a revisar lo hecho y lo que puede haber faltado. Y han sido dos años muy, muy particulares, con lo cual es como que corren dos balances en paralelo. Uno, todo lo que ha tenido que ver con el manejo de la pandemia y su impacto al interior y al exterior de la universidad. Y por otro lado, lo que más tiene que ver con las funciones propias de la universidad. La universidad ha seguido funcionando, en muchas cuestiones lo ha hecho a ritmo pleno y en algunas otras hemos tenido algún impacto, que es lo que estamos tratando de subsanar ahora que la situación sanitaria nos lo permite. Correcto. Uno de los temas de los últimos meses, evidentemente, ha sido el regreso a la presencialidad, le ha tocado coordinar justamente todo este tipo de acción. Bueno, básicamente, ¿cuál es el balance que se realiza al respecto? Nosotros desde el primer día tomamos una actitud muy cauta, muy cuidadosa, de toda nuestra comunidad. Somos una comunidad muy grande en toda la región, según hasta dónde extendamos esa cuenta, pero somos más de 20.000 personas, es decir, somos un pueblo en sí mismo. Y nuestro primer desafío fue cuidar la salud de nuestra comunidad y colaborar con la sociedad en todo aquello que se pudiera en cuidar la salud de la población en general. Creemos que en eso, más allá de algunos contratiempos, la virtualidad nos ha permitido estar presente con nuestros alumnos y continuar con la actividad académica. Y en lo que tiene que ver con la presencia en la sociedad, también, a medida que se ha ido relajando la situación en función de los buenos indicadores, también esa presencia la hemos podido hacer mucho más efectiva y hoy estamos trabajando también plenamente de nuevo en todos nuestros proyectos. Correcto. Han vuelto las colaciones, que no es poco, las colaciones de manera presencial, ¿no? Colaciones de grados. Sí, ese es un acto con una simbología muy, muy especial, porque si bien se pueden entregar los títulos en la medida que sean requeridos de manera personal, para la universidad los actos de colación tienen un valor simbólico muy, muy alto porque hacen a la esencia misma del ser de la universidad y hemos estado recorriendo las distintas sedes con actos, todos de alrededor de 100, 150 graduados que se han hecho presentes a recibir sus títulos, esta semana estuvimos en Tandil, realmente otra vez nos llena de orgullo poder ir retomando lo que más se parezca a nuestra normalidad y las colaciones son parte de esa normalidad. ¿Qué es lo que se prevé para el año que viene, digamos, en materia de esa nueva normalidad, lo que tiene que ver justamente con el tema clases, lo que tiene que ver con colaciones? Bueno, ¿cómo es lo que están preparando? Nosotros nos estamos preparando en función de lo que es la realidad hoy para una presencialidad que si bien la tomamos como la definen las autoridades nacionales, como plena, sabemos que puede llegar a tener algunos cuidados, pero sí pretendemos la presencialidad tanto de todo nuestro personal como de los estudiantes. Luego veremos en función de los indicadores a partir del reinicio si tenemos que tener algún tipo de aforo, cómo tenemos que trabajar en la cuestión áulica, sobre todo, que es donde podemos tener los números más altos. De todas formas, para nosotros hay cuestiones que son las que nos han estado preocupando en este periodo y que por supuesto continúan siendo una preocupación que tienen que ver con la reinserción del estudiante luego de dos años en aquellos que ya venían estudiando sin asistir a la universidad de forma plena y también para los nuevos ingresantes que ya llevan dos años estudiando en la universidad pero sin presencia. Y a eso le sumamos cuestiones de tipo social. Hoy leía las dificultades que hay en Tandil para acceder al alquiler, es decir, cuando retomemos esta presencialidad, bueno, también va a haber allí que tener un cuidado muy especial a través de nuestro sistema de bienestar estudiantil porque probablemente tengamos algunos inconvenientes. Nuestra universidad ha incrementado su número de alumnos, lejos de perderlo, el ingreso se ha incrementado, pero somos conscientes que todo esto tiene que ver también con la cuestión virtual. Ahora es el desafío tratar de recuperar en la presencialidad a todos esos alumnos, no perder ninguno. Ok, qué desafío, ¿no? Porque evidentemente poder volcar ahora esos alumnos que siguieron desde sus ciudades, desde sus pueblos, virtualmente en las carreras, traerlos ahora a Tandil va a ser un desafío. ¿Se evalúa, digamos, la posibilidad de la presencialidad barra virtualidad? Nosotros nos hemos preparado, tanto los docentes, que aquel 16 de marzo tuvimos que salir forzadamente a reconvertirnos de docentes que en la inmensa mayoría tuvimos años y años de la clase presencial, la clase con el alumno, reconvertirnos a la virtualidad. Hoy ya hay toda una experiencia, toda una formación en ese sentido y tecnológicamente hemos dotado a toda la universidad en cada una de sus sedes de estos espacios híbridos que permiten no solamente la transmisión de la clase, sino la interacción permanente con el estudiante que no esté dentro del aula. De manera que ya sea, si tuviéramos que tener aforos para quienes no pueden concurrir ese día a la clase o para, en algunos casos, para estudiantes que tienen que seguirla desde sus ciudades, por ejemplo, tratando de encontrar algún mecanismo de virtualidad, nos estamos preparando para eso. Lógicamente esto no es sencillo y varía mucho con cada unidad académica y con cada carrera. Algunas hacen de la presencialidad casi una cuestión ineludible por las actividades prácticas. En otras, esto es más sencillo de poder ir instrumentando. Entonces, iremos viendo también, dependiendo un poco de cómo comience el año en lo sanitario, cómo lo vamos adecuando. De todas maneras, ¿cómo se evalúa el impacto de la pandemia en el rendimiento de los alumnos, Rector? No hemos tenido dificultades en lo que tiene que ver con los números. Es decir, no hemos tenido deserciones importantes. Las graduaciones son un indicativo de que el ritmo de rendimiento ha sido relativamente normal. Los alumnos han rendido sus exámenes. La tasa de aprobación es relativamente normal. Normal, nos queda así la duda de, por ejemplo, cómo vamos a lograr que ese estudiante que salió de una secundaria, por ejemplo, quizá terminándola también en virtualidad y ya cursó un año en virtualidad, de qué manera logramos ponerlo en un ritmo de vida universitaria que no es el mismo. Bueno, allí es donde tendremos que poner nuestro esfuerzo para acompañarlos, para estar con el estudiante, para hasta que logre ese paso que siempre tiene algunas dificultades. Bien, no sé si haríamos una pausa. ¿Dejamos alguna pregunta para el próximo bloque? Cómo no, sí, de alguna manera, bueno, hablar un poco sobre el tema obras, básicamente, qué es lo que se está realizando en la UNICEN, qué es lo que se tiene previsto, ya sea con fondos propios de la universidad o con algunos de los organismos del Estado que interactúan justamente con la UNICEN. Creo que es un tema importante para conversar. El desayuno de hoy aquí en Tandil Despierta con el doctor Marcelo Abba, el rector de la Universidad Nacional del Centro. Uno de los temas que hemos dejado pendientes para este bloque tiene que ver con las obras en todo lo que es la universidad. Uno habla de la universidad, pero son, bueno, distintos organismos del Estado que están trabajando muy juntos, mancomunados, universidad, CONICED y muchos más que están trabajando junto a ustedes. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que se tiene previsto en materia de obras? En materia de obras es uno de los temas que hemos podido seguir a pesar de todo lo que nos ha estado pasando. A las obras que ya venían, como por ejemplo la Facultad de Salud, que también continúa en marcha, estamos iniciando obras que nosotros conocemos como menores, pero que cada una tiene su importancia dentro de la institución. En eso estamos financiando parte con recursos propios, como han sido la adecuación de todos los tres comedores, su ampliación, toda la remodelación de lo que conocemos como el CRU, que es lo que sería el centro cultural en Olavarría, digamos, que tiene un gimnasio y se está remodelando toda la entrada. Todo eso lo hemos financiado con recursos propios de la universidad. En paralelo también acabamos de presentar toda la información para licitaciones por alrededor de 20 millones de pesos, siempre hablando en adecuaciones, reformas, que van a ser también distribuidas entre todas las sedes. Y ahora, en la semana que pasó, tuvimos también la visita de la presidenta del CONICET con la firma del convenio para la construcción de edificios para tres unidades ejecutoras, que son en su total más de 800 millones de pesos y más de 3.000 metros cuadrados, la mayor parte en la ciudad de Yandil, un edificio en la ciudad de Olavarría, lo cual representa un impacto muy importante para la universidad en términos de que estas unidades ejecutoras son de doble dependencia entre el CONICET y la universidad, pero también van a tener un fuerte impacto en lo que es la construcción, porque allí hay una obra muy, muy importante, son cinco edificios que se ponen en marcha y nos están pidiendo que terminemos todo lo que tiene que ver con las licitaciones para poderlos iniciar el año que viene. Correcto. Marcelo, el tema de la escuela de oficios, bueno, en la universidad es una realidad a través de lo que es la Universidad Barrial, la Unibarrial, pero hay una apuesta a esto en general a nivel país. Ustedes ya lo tienen en marcha, pero seguramente va a haber, no sé si una reactivación, pero sí una nueva apuesta. Exacto. Cuando el actual ministro era secretario de Políticas Universitarias, Jaime Persic, definió que iban a surgir apoyos para estas escuelas de oficio, podía ser para la creación, en nuestro caso ya creada, era para fomentar su mayor funcionamiento. Son fondos también para nosotros significativos, son 40 millones de pesos que ya se están haciendo efectivos, que van a ser distribuidos entre gastos de capital. Cuando hablamos de capital, son elementos para el dictado de los cursos y para la financiación de cursos. De manera que ya están definidos, si no está cerrado, más de 70 cursos que van a ser dictados, todos con la mirada puesta en esa brecha que existe entre el profesional y el operario no calificado. Digamos, esa capacitación hoy cada día más necesaria, todo lo que se hace requiere de una capacitación especial. Y además, en este caso, le hemos incorporado hacia el interior de la universidad algo más novedoso, que es, le hemos dado un perfil regional, de manera que todas las unidades académicas de las distintas sedes van a comenzar a trabajar en actividades de este tipo que tienen que ver con esa capacitación para el trabajo, que se fomenta desde el Estado, pero que para nosotros es fundamental. Y es un reclamo, un pedido que recibimos permanentemente de las cámaras, de las empresas que necesitan de esa formación en sus futuros trabajadores. Así que también muy, muy orgullosos de que este programa lo podamos poner en marcha, que se suma, profundiza lo que ya se venía haciendo y bien desde hace muchos años. Estamos con el rector de la UNICEN, el doctor Marcelo Abba. Bueno, en el bloque anterior hacíamos referencia a que el ministro de Economía, Martín Guzmán, va a ir hoy a diputados a explicar justamente el presupuesto. Las universidades, en el caso de la UNICEN concretamente, ¿qué expectativa tienen en materia presupuestaria para el año próximo? Estamos muy expectantes, digamos, tenemos lo que ha sido la presentación del Ministerio de Educación a Economía y este al Congreso. Nosotros venimos de dos años donde son meses de gastos no tradicionales, digamos, porque invertimos más en lo que normalmente no lo hacemos y en algunas cosas que son de uso corriente no lo hemos hecho. Por lo tanto, la proyección es más compleja de realizar. Si saliera lo que estamos esperando, avizoramos un año similar a este, de que podamos transitarlo con cierta normalidad. Dependemos ahora de que, bueno, el Congreso lo apruebe o se opte por esta posibilidad de que no haya aprobación y tenga que salir por decreto. Para nosotros sería deseable poder contar con ya la definición porque eso nos permitiría manejarnos de una manera mucho más clara. Estaba leyendo que Julián Domínguez presentó el plan Ganar y esto también involucra a las universidades, ¿no? Y, bueno, las universidades que tienen sus... A ver, sus sedes relacionadas con el campo, ¿no? Así es. Nosotros tenemos con el actual Ministro Domínguez, pero ex-ministro en su momento, una historia de trabajo conjunto porque fuimos parte, en esa época yo era presidente del Consejo Nacional de Decanos de Veterinaria y fuimos parte de la confección de lo que fue el PEA, el Plan Estratégico Agroalimentario, que de alguna manera apuntaba en la misma dirección que este plan Ganar que se ha presentado actualmente, que es dar previsibilidad al sector. Es decir, si hay una queja es que es muy difícil invertir porque nunca se tiene en claro hacia dónde se va y cuáles van a ser las reglas de juego. Bueno, tanto aquel plan como este al que hemos sido convocados a trabajar, primero como universidad y luego las dos unidades académicas, agronomía y veterinaria, es en la definición de todo aquello técnico, es la parte que a nosotros nos corresponde, pero hemos estado participando en reuniones con el Ministerio tratando de realizar aportes para la confección de este plan que ya ahora ha sido presentado con líneas de crédito y demás. Bueno, Rodolfo. Sí, digamos, hay mucha expectativa con este plan porque incluso de alguna manera, decíamos hoy temprano, generaría un círculo virtuoso, ¿no? Es lo que se pretende, son más de 100 mil millones de pesos que irían a créditos, a fomentos de toda la cadena, no solamente la parte productiva, pero en lo que a nosotros corresponde, siempre estamos pendientes de este incremento necesario de la productividad porque nuestra zona sigue teniendo índices que corresponden a hace 40, 50 años, por ejemplo, el índice de destete no se ha movido y eso significa que tenemos mucha vaca improductiva que podría estar dando terneros y esa mayor producción es central para alimentar este sistema virtuoso de exportación y reserva de algunos cortes para el mercado nacional, es decir, no habría que recortar nada, sino que de la mano de una mayor producción ambos sectores podrían estar abastecidos plenamente. Allí se apunta, al igual que al resto del sector hay elementos más técnicos como el aumento del peso de faena, cuestiones que tienen que ver con los mecanismos de exportación, la generación de nuevos mercados, China hoy es una gran aspiradora que consume todo lo que hay, pero bueno, todo eso es lo que el plan pretende ir generando como condiciones para que en el futuro la situación resulte mucho más estable y por supuesto beneficiosa para todos. Estaremos atentos a las novedades que vayan surgiendo, bueno, bien de coyuntura, estas cuestiones donde la universidad está bien metida. Marcelo, gracias por molestarse hasta aquí a modo de balance y por supuesto, bueno, salvo en enero, después lo estaremos molestando. Al contrario, siempre es un gusto, contamos siempre con ustedes y realmente venir a Estar Estudios es un placer, así que muchísimas gracias, felicidades, un muy buen 2022 para ustedes y para toda la audiencia que es lo que todos deseamos, para Tandil, la región y para todo nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias igualmente para ustedes. El doctor Marcelo Abba, rector de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.